Música Seguramente desde el pasado miércoles en algunos puntos con mayor intensidad que otros usted ha notado algo inusual sobre nuestro cielo Se trata de una ligera neblina anaranjada sobre el suroeste de la Florida La fuente de esa neblina es una capa de aire seco y polvoriento que se origina en el desierto del Sahara y que ha recorrido más de 10 mil kilómetros desde África hasta el sur de Florida Este fenómeno aunque increíble es bastante común en medio del verano cuando estas pequeñas partículas de polvo son barridas en el aire por la tormenta de polvo en el Sahara y luego recogidas por los vientos del este en la atmósfera superior a través del océano Atlántico Este polvo sahariano puede tener algunos efectos visualmente deslumbrantes en la atmósfera sobre todo en el color de las puestas del sol En cuanto a las alergias no hay que preocuparse pues esas partículas de polvo generalmente se suspenden tan alto en el aire que no generan ninguna molestia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!